A la gente que le parece el tema de que este año Baltasar esté encarnado por una persona negra. A mí me parece estupendo. Totalmente a favor de que habiendo gente que pueda representar ese papel sin ningún tipo de pintura es yo encantada. Me parece un éxito para el Ayuntamiento y para todos los paploneses. Sí, sí, sorprendida. Sorprendida, pero bien. No me lo esperaba, la verdad. Baltasar, Belcha, a Urtén. Vaya, hostia, eh. ¿Ariguiñenemen espero a nean no retorchen senta? Es que nean Belcha. Me he enterado cuando lo he visto. O sea que me ha parecido genial. Vamos. Es muy buen ambiente, muy bonito y este sitio es maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!